Y en Tingo María las jóvenes candidatas se preparan para el concurso Mi San Juan 2011. Un grupo de 12 lindas candidatas se preparan para participar en el certamen Mi San Juan 2011, evento que marcará el inicio oficial de las principales actividades de la fiesta regional más grande de la Amazonía, la fiesta de San Juan. Los aspirantes a ser elegidas como la reina de la festividad fueron presentadas en Tingo María y demostraron que cualquiera de ellas está apta para hacerse de la corona. La comisión organizadora del concurso señaló que se está preparando un bonito espectáculo para esta ocasión, la misma que se realizará el próximo sábado 18 en la playa Tingo, lugar que ya se ha convertido en el sitio indicado para este tipo de eventos. Es un honor el día de hoy oficialmente ya presentar la apertura de esta fiesta importante que es la fiesta del campesino, la fiesta de San Juan. Como se sabe, los pobladores que asisten a la playa, además de vislumbrar la belleza de la señorita elegida, podrán disfrutar de la animación de los actores de la serie Al Fondo Hay Sitio. Participarán también los Borgia, Barreto, Wendy Sulca y Sociedad Privada.